Me dio la confianza mi compa el árabe Hoy soy el encargado de la seguridad De Santiago, Papasquiaro y Tepehuanes Yo soy el que dirige el equipo de los gas En caravana con mi plebada Diariamente por Santiago me ven patrullar Para servirle yo soy el coma Somos gente buena que cuidamos esta zona De la nueva empresa yo soy un elemento Con el catorce y el árabe aquí estoy al cien por ciento Si, soy de Curiacán, radico por Santiago Trabajándome la paso arreglando problemas Y pendientes con mi equipo por un lado Las órdenes que diera el señor de la O Aquí se siguen cumpliendo El A B sigue al frente Y el mismo la consigna nos dio De cuidar, limpiar y brindar protección De que todo siga como el que trondeado lo dejó Y por eso 24-7 me la paso bien pendiente De los medios, los puntos cuidando Siempre Traigo bien fajada una vereta con las cachas blancas Pa' cuidarme también una cuarenta y cinco cachas doradas La imagen del Punisher En mi dos pistolas grabada Con celulares y radios ando bien comunicado Navega un R con tubo y los gas Al cien todos vienen pecherados Y ahí le va compa Mayel Y no son rumores No, pobre, es mi el mucho tiempo de batallar No volvieron sin dinero Chinándole entre los cerros Sin rajarnos pa' llegar a donde estamos No es la ofensa que le hicieron a mis padres No lo olvido Se pasaron de corrientes esas gentes Pero gracias a Dios que mis viejos aquí están conmigo Su bendición me acompaña por donde ando le mando un saludo Un abrazo a mis hermanos Muy agradecido y a la orden de la de Yorunca Voy a fallarles el catorce bien lo sabe Siempre Traigo bien fajada una vereta con las cachas blancas Pa' cuidarme también una cuarenta y cinco cachas doradas La imagen del Punisher en mis dos pistolas grabada A mí me apodan el coma y a la orden aquí estamos El equipo de los gas Grupo Aramado de Santiago Papaschiaro ¡Gracias!